LITURGIA DE LAS HORAS Oración de la tarde Segundas vísperas Domingo I de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Jesucristo, Palabra del Padre, Luz eterna de todo creyente, Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 109 Antífona Hija de Sion, alégrate, salta de gozo, hija de Jerusalén, aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hija de Sion, alégrate, salta de gozo. Hija de Jerusalén, aleluya. Salmo 113, antífona. Vendrá nuestro Rey, Cristo, el Señor, el Cordero, de quien Juan anunció la venida. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá nuestro Rey, Cristo, el Señor, el Cordero, de quien Juan anunció la venida. Cántico de Apocalipsis, Antífona. Llego enseguida, y traigo conmigo mi salario, para pagar cada uno, según sus propias obras. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. 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 Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos, y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Llego enseguida, y traigo conmigo mi salario, para pagar cada uno, según sus propias obras. Lectura breve. Filipenses capítulo 4. Estén siempre alegres en el Señor. Otra vez se lo digo. Estén alegres. Que su bondad sea conocida de todos. El Señor está cerca. Responsorio breve. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Antífona. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno, y darás a luz un Hijo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno, y darás a luz un Hijo. Aleluya. Preces, oremos a Jesucristo nuestro Redentor, que es camino, verdad y vida de los hombres, y digámosle, ven Señor, y quédate con nosotros. Jesús, Hijo del Altísimo, anunciado por el ángel Gabriel a María Virgen, ven a reinar para siempre sobre tu pueblo. Ven Señor, y quédate con nosotros. Santo de Dios, ante cuya venida el precursor saltó de gozo en el seno de Isabel, ven y alegra al mundo con la gracia de la salvación. Ven Señor, y quédate con nosotros. Jesús, Salvador, cuyo nombre el ángel reveló a José, ven a salvar al pueblo de sus pecados. Ven Señor, y quédate con nosotros. Luz del mundo, a quien esperaban Simeón y todos los justos, ven a consolar a tu pueblo. Ven Señor, y quédate con nosotros. Sol naciente, de quien Zacarías profetizó, que nos visitaría de lo alto. Ven a iluminar a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte. Ven Señor, y quédate con nosotros. Pidamos ahora con grande confianza, la venida del reino de Dios, con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de Cristo, por la práctica de las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.